Ahora mismo, rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses, el llamado Triángulo de Litio, ubicado en América del Sur, conformado por Bolivia, Argentina y Chile, se encuentra en la mira de los Estados Unidos. Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respeten la soberanía y la no injerencia y que enfrentan a los pueblos por el control de los recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales. Décimo tercero. Décimo tercero. Décimo tercero. Décimo tercero. Décimo tercero. Gracias por ver el video.